es que ha sido racita como están aquí están en la segunda parte de zombies está hoy con el duxativa y con la chica la tuntunela y aquí andamos tenemos tenemos mirones clásico en la campaña para que se bañe no pero pero en el canal del del acapo me conocen como el magasho la campaña para que se bañe el magasho a ver cuantos mensajes me mandan no jajaja jajaja ronda 12 cuidado jajaja estoy muerto voy a morir voy a morir puta tu puta salvete no corre 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 no no los zombies no comen gorditos no si comen si comen de todo wey eso es de gordos por qué vas a morir por qué vas a morir supuestamente aquí tenemos que estar todos encerrados wey y nadie anda aquí wey yo estoy dando vueltas wey en esta madre el duxa de repente aparece wey de repente se va jajaja no se que anda haciendo jajaja jajaja dame tu mano ríder bien ajajajaja me da miedo jajaja te da miedo bueno wey es que usted bien chingona esto uno se presenta menos yo que onda gente aquí su camarada de mintuntum presentándose jajajaja como siempre al último pero aquí estamos presentes aquí estamos aquí estamos jajaja ahora no me duermo despues de minutos ya huevo te presentas jajaja jajaja tragando riatita el tumtum jajaja 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 yo no me estoy dando vueltas y no he matado a nadie wey esta hueva tengo a disparar jajaja jajaja no hay nada o que? pues como estamos en la ronda 14 apenas pues todavía no salen completos los ¿cuál es la ronda 20? la 20 ya nada en la 20 ya se pone mejor en el esquino en el esquino hey clásico ay te conto que tu de la 10 no pasaste wey con tu supernude no mames lo sabes profesional cuando decías speaking english speaking chiquis y la que te quedo con ese wey jajaja jajaja supernude ese wey patada esta patada esta mhm que pedo estas en aprietos o que? Sommie, Sommie, Sommie! Sommie, Sommie! 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 Muere! 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 Bueno, voy por otro arma! Ay, la puta madre! Eh, ¿puedo ir a mejorar algo, güey, o no? Aguantame, no, pero inicia el link desde allá, güey, porfa! ¿Pero no lo prende? Del lobby yo ya la había iniciado pero no sé quién se fue para arriba yo a qué hora fuiste wey yo fui a la zona no más mi adiós ni aviso ay wey ok prende lo prende lo prende lo ya está prendido tú nomás linkea lo de allá del inicio wey es lo único que pasa no mames wey tú se trae como 60 zombies ahí wey salve wey lo salve si wey ¿qué te conoces a mierda tú? ahí está nooo salveme dufa ah gracias eres mi héroe eres mi héroe eres mi héroe ese me agarró cargando aquí ya tengo un wey arrastrándose do not kill him, please ah verga cuidado ah huevo, speak english tú ese what? i'm sorry i'm chorri i'm chorri i'm chorri, but my english is too verenito, ok? ok no speak english no speak english tum tum hey what's up homie do you speak english or ah use spanish i speak anything you want ah a laver ah cuidado anything you want dice y el duxa también habla inglés acá bien sexoso oh 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 yes baby oh yeah baby oh yeah gracias oh oh ah oh ya se han aventado sus duales en inglés wey a poco si la otra vez estaba haciendo un dual con no me acuerdo quien wey hace tiempo vea duxa en english, speak english wey aaa su madre si si lo hice con sinapsis sinapsis ah con sinapsis oh si 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 oh oh what did he say hello mi name es uksativa si hello hey i am duc sativa ¡No, no, no! No, no, no. Oye, se vea son inglés, güey. Hijo de... La primicia porque nadie narraba en inglés en el canal de La del Capone, raza. ¡Ay, no, no! La primicia, eh, cuidado. ¡Ay, qué maldito! Cuatro, cuatro, cuatro. Y yo creo que es muy difícil lo van a volver a escuchar. Si me violas hablando inglés, güey, te cagas, güey. ¿Qué es? ¡Guay, man! Hablas como niña, ¿verdad? De todo, güey. La gente dice, ¿es un filipino? ¡No, mamis, güey! Tú eres filipino, ¿no? ¡I am Ismael! ¡No, güey! Ya hay un chingo gente que dice, ¿es un filipino? Y yo como, ¿qué? ¡No! ¡Fuckin' mexican! ¿No me ves? ¡Fuckin' little motherfucker! ¡Sí, güey! ¡Fuckin' mexicanos, güey! ¡Fuckin' mexicanos, güey! Pues si quieres ir a mejorar Tumtum, tal vez sea el momento. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues sube! ¡Trépate, papá! ¡Trépate! Que se trepe el Duxa también, espérate, ¿no? ¿De dónde? ¿Para usar las armas? Para, sí, mejorar armas. ¡Corre, de nuevo! ¿Dónde andas? ¡No, aguante, no, aguante, güey! No sé si mejorar el arco, güey, o la pinche pistola este, güey. Es como quieras, güey. Mira, voy a tirar unos changos, güey. ¡Eh, la puta madre! ¡Ah! ¡Son todas! ¡Ah! ¡Toma! Ahí tiré changos, güey. ¡¿Dónde está Duxa, güey? ¡Yo no miro! No sé ese, güey. ¿Sigues en este mapa, Duxa? ¡Sí, sí, sí! ¡Está jugando caras de bebé, güey! Sí, güey, anda en otro lado. A lo mejor se teletransportó, güey, como los de zona fantasma, güey. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Y ahorita que está el magacho aquí, todo puede suceder, eh. Todo puede pasar, güey, no mames. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ya llegó, güey! ¡Vente! ¡Ah, huevo! ¡Move, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! Un... Un perujano en apuro, raza. ¡Ah! 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 Y no vi la puta llamada, güey. Estoy fuera buscando algo, verga. ¡Ah! 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 Mejorenle algo. ¿No? ¡Ah! ¡Corre, corre, mucho! ¡Corre! ¡Tú sí puedes! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Justo al tiempo! ¡Uy! ¡Sé recuerdo! ¡Hola! No, aquí no hay nada, no hay película No mames, güey Aquí es donde entra el alcapón con la supermetalletona Oh, yo la agarré, güey, yo la agarré Atrás Agua, es que me voy a encerrar Atrás, 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 atrás Vámonos de aquí, vámonos de aquí, salgase, salgase Yo ya ando corriendo acá, güey Oh, baby, 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 baby Pierda, vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Poyito Yo, cuando vivo yo a la escuela, güey, me quedé gordo, me caía que me pusieran A repetir la puta canción de Poyito, chicken, gallina, hen Lapis, pencil, and plumaping A la verga, güey ¿En dónde, güey? ¿A quién estás, güey? Te debiste haber concentrado más en las matemáticas, güey No, no, güey, eso de los otros no es lo mío, güey, me caigo En el video Oye, son 10 Son 10 staffs de madera, llevamos 6 ¿Cuántas nos faltan? Viche Problemón que te aventaste, güey, ahí, güey Viche, cálculo, no, güey Cálculo mamalón No mames, güey, aquí está un poquito difícil, o sea, esa madre No mames Si tienen un signo de pesos, todavía les entiendo, güey, pero... Así solo no, güey Vamos, güey Seguimos avanzando, raza Puta A mí me va a tocar grabar de lo más perro pa'lante, güey, no mames Oye, yo tengo la película, güey, ¿dónde se pone? En el proyector de allá arriba, güey A toda madre, güey Exactamente Con vista pública Voy, 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 voy por allá Capum Ay, capum Ay, ay, bien sexy Sexy Con su capum Capum, chicas Mira, mira cómo se sobe el arma como si fuera la punta del dick Miren, raza, miren Ay, chiquito Hombre, hasta ganas me dan de que me la sobe este güey, eh Todo sensual Sensual, ese Guen Miren Mano, loco, yo en todas las partidas no he visto a Duxa, ¿dónde anda, güey? Sí, güey Te dijo que no anda en este mapa el Duxa, Tiva Puchito ¡Pare! ¡Me laaron, me laaron, por la puta madre! Ok ¿Y ahora qué hacemos, güey? Vamos a ver Aguanta, 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 aguanta Voy a entrar... Van a entrar changos, güey, no sé, güey No, 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 va a entrar, ya me revivieron ya ¡Fuera mierda! Para tocar todo... ¡Vete por ti yo o no, güey! ¡Vete por ti yo o no, güey! Lo bueno es que no me quitaron ni... Quitaron mi parada, güey. A ver, vamos por allá, vamos por allá, ¿no? Soy tu guardaespaldas, güey, ahorita. Yo digo que se vayan ahí a la esquina, güey, ¿no? Váyanse a la esquina del placer. Nah, güey, ni que fuera yo puta, güey. ¡Voy a comprar bebida! ¡Para la cuesta! ¡Ay, güey! ¡Órale, pinche Galil, mata! ¡Miren cómo se la soba la puntita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, güey, me van a encerrar aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Aja, putos! Aguante, saque bien un chingo, ¿eh? ¡Buenas maturas! ¡No me preocupes, ya te salvé! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Y ahí estás? ¿Viste? ¿Ya estás? Sí, ahí, 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 ahí. ¿La mejoraste? ¿Mejoraste? ¡A huevo, a huevo! ¡Excelente, mi chavo! ¡Traigo changuitos integrados! ¿Traes... ¿Traes el changuito integrado? ¡Nah, güey! ¡Dichos, güey! ¡Albureo! ¡Ah, eso me gustabas, papá! ¡Traigo changuito, digo! ¡Vamos, cargas, papá! ¡Te cago! ¡Está bien softy, venga, tranquilo! ¡Caja gratis, instan kill! Agárralo, 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 agárralo No, 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 es instan kill, perdón. Mentiroso. ¿Verdad? Nada más ilusionando raza. Sí. ¡Buenas a todos a la verga! ¡Uff! A ver, ¿qué opción? ¿Dejamos uno o...? ¿Qué pedo? ¿O cómo andan? Yo ando bien. Yo tengo 300 balas, güey, todavía. 300, güey, no mames. ¡Uff! Como quiera, hay que iniciar el transportador, güey, pues nos tenemos que ir, ¿no? Ve a iniciarlo, tuntumple. Ok, ok. Voy a comprar el Queer Revive, güey, por si tomas a mi... A mi amigo Dux activo otra vez. Yo voy a hacer tus salvavidas. Oh, salió algo. Ahora sí salió caja gratis, güey. ¡Ay, agarra a la pendejo, chingada! Esto son mi mierda, güey. Me voy a ir acá, me voy a ir acá, a la caja. ¡Vamos rápido, corre! ¡Ay, güey, me van a desarrar, me van a desarrar! ¡Ay, no! ¿Qué salió? ¿Salió algo bueno? No, me lo estaba arriesgando por una pinche bazooka. ¡Chinguen a su madre, güey! No, no me saco nada, güey, no. ¡Ay, no! ¡Me cago en la puta otra vez, güey! El alcapó no requiere nada, si el alcapó no anda al cien, hombre. Estamos por el perk de las tres armas para hacernos famo... ¡Aaah! ¡Me van a tumbar! ¡No, por favor, no, 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 no! ¡Uff! Me acabo de salvar de puro milagro. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí voy yo! ¡Voy a aumentar changos! ¡Ahí, reíbelo, reíbelo, reíbelo! ¡Ya caído! ¡No sabés! ¡Es el tanto momento, ¿sabés? ¡Ay! ¡No me metas manos, sucio! ¡Vi cómo agarraba la manita por abajo del muñequito! ¡Y de qué pedo, güey! ¡Mañosos! Aquí estaba, estaba su parecito. ¡Vamos acá! ¡Muchas playmores! ¡No! ¡Me van a encerrar! ¡A la verga! Ya tiré changos, ¿no? ¡Vénganme a rescatar! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Fuera, mi caramba! ¡Fuera, mierda! ¡Cargue rápido! ¡Bien! ¡De zombies, no! ¡Ok! ¡Voy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchas que paren! ¡Mamera! ¡Me suivna aquí, bella! ¡Upa! ¡Lo piquí de nuevo, bella! ¡Fuera, machas que paren! ¡Mamera! ¡Mamera! Ya se están poniendo perros wey Si wey ya están saliendo un chingo Pues que ya estamos en la ronda 18 popa Y de 3 se empieza a poner bueno No mames abuelo No mames abuelo ahí vienen abuelo quítese a chingar su madre abuelo Ahí vienen abuelo te van a encerrar abuelo ¿Qué dijo? No sé a mi de repente se me corta a ti También Concha tu abuelo O no concha tu Ay un poco otra vez no Concha concha Uff Ay 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 pinche zombi muere 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 pelayo muere Uff Bien matamos a tu hueón Cantidad de disparos requieren estos weyes pa morir wey No mames Tengo que ir a comprar el double tap No mames Ay puta madre wey ¿Para el double tap? Para la pinche HK21 A ver wey por el double tap wey ¿Dónde está wey? Está a si el callejón Que hace esa mierda de la doble tap? Te hace que dispares dos veces más rápido O sea que gastes bala a lo pendejo A lo pendejo nomás El alcapón la necesita Bueno de pinche putada Déjame comprarlo verga Digo y si les diera el alcapón Puta estaría más cabrón va Y ahora vamos por el famosísimo Speedbola La cola loca La cola loca La cola loca A esa soy yo Porque esta madre se tarda un chingo en cargar Muy bien Muy bien Tengo las cuatro bebidas Uh, es un alcohólico igual que yo Maldito alcohólico El rojo fuerte La garanta o María esa mierda A la madre Que pedo pinche zombie Agua es que ahí viene un zombie Digo no, no para que te lo echaras No para que te lo echaras No para que te lo echaras Duxa pasando por encima de los zombies Bota, bota al zombie Bota y yo me voy a seguir quedándome en la pinche esquina wey Tengo miedo Tengo miedo Órale pinche zombie Y el nub se viene del lado equivocado No mames wey El nub sale por todos los lados Sigue 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 Venga zombie cuchero madre Venga Uh, zombie 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 Corre, 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 corre ¿Dónde vienen los weyes? Veo un chingo de zombies por acá wey ¿Dónde está el futuro? ¡Ahí! ¡Vaya salen con tus camarades! ¡Maldito de mierda! ¡Me lo robó eso! Se los llevo todos el Duxa De un pinche escupitajo de la Thunderman wey Es que esa madre es milagrosa wey Es que esa madre es milagrosa wey Uff, creo que es la Raygon wey Con la Raygon me conformo wey Cuidado ¡Ay tu que de mierda! Dale, dale Duxa lo andabas besando a ese wey Jajaja 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 Se acercó para darle un kick in Dale chupirul que no tengas miedo wey Chupirul que no tengas miedo wey Chupirul que no tengas miedo wey Una chupaita wey Jajajaja Huevo Hay que probar, hay que probar de todo en esta vida carnal AHH Ay wey, ay wey, ay wey Ay wey ayúdenme, help Que pedo A ver, a ver, a ver Ve wey todos los que me están atropellando Ahí wey, ahí wey Ya me quedan 100 balas carnales eh Oh balas, 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 uff Exitado papa, exitado Aquí en medio wey Me voy, me voy, me voy, me voy Vengan por mi Me voy, me voy Oh, yo voy a tirar changos wey Se me olvidó wey, se me olvidó No te mueras Amor mio, no te mueras Estoy viendo el túnel Oh ya Esta madre, ya voy a comprar el double tap y la chingada Esta bien, parece la pinche lana para gastarla, no? Que va, pico A ver wey El hero de la luz El amor aquí El amor acá El amor aquí El amor acá Un poquito de mierda A la merche, que gorda me caen esos pinches muñequitos apestosos wey, nomás apendejan a uno wey Ronda 19 ¡Mamelo, tía! ¡Ah! ¡Pare, pare! ¡Bien! Necesitan ayuda para que les vaya a ayudar ahorita ¡Ah, tío! ¡Ah, fue pinche apestoso de miércoles! ¡El deus se quiere ir corriendo! ¡Alama! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya bueno! ¡Uff! 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 La técnica de las vueltitas ¡Huevo, puta! Me ando mareando, cabrón ¡Ya me ando! ¡Pero ya agarré seis mil, güey! ¡De setecientos cuarenta que tenía, güey! ¡Ya agarré seis mil! ¡Seis mil puntotes! ¡Seis mil puntotes! ¡Qué más agua en la boca! ¡Joder, shit! ¡Qué rico! ¡Qué rivirá, eh! ¡Esto es de los maestros! ¡Este sí es de los nuestros! ¿Alguien ya lo ha probado y le ha gustado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya di a mil puntos de esta mierda! ¡Adi a mil! ¡Acá viene Perus! ¡Uy, yo me voy a mi lugar! ¡Yo me voy a mi lugar! ¡Dame tu alma! ¡Vente conmigo, Dux! ¡Sacate del otro lado, güey! ¡Para que no te hagan nada! ¡No, no se aguanto! ¡Tengo los huevos grandes! ¡A por aquí! ¡Oh! ¡Tengo los huevos grandes! ¡Oh, a huevo! ¡Excelente! ¡Tengo los huevos grandes! ¡Fuera! ¡Hatón, fortaleza! ¡Uh! ¡Hatón, fortaleza! ¡Hatón, fortaleza! Oh! La Raygon! Donde? 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 En mis manos Oh! En donde? Ya lo viste Duxa? No lo mates! Pobrecito era! Lo estaba yo domando wey! Ahora si andamos Fully Charger, así está Si wey ya tiene su pinche Raygon Va culero! Raygon HK y RPK wey Que mas quiero trae un pinche Un pinche tanque de guerra En las manos raza No me A la mechana A la mechana Suiche madre Va a seguir corriendo? Pues como quieras Hay que gastarse la dana Estoy un poquito gordito Ay la p*** Espera 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 Por dos Por dos Por dos Muere! Ay dios! Ese ruido del zombie es nuevo Fue zombie de Se filtró un zombie de minecraft Jaja 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 No mames Es que es mi diálogo Es que es mi Es que es mi Ese es el jerobrine ¡Bum! ¡Cabum! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, yeah! ¡Y recontra! ¡Uf! Pero lo que me cae el cabuno es que no se mueren luego, luego, güey Se pegan unos tres putas todavía, ¿no? Se quedan ahí como que haciéndose pendejos los güeyes Oye, el Duxa va a acabar con las pinches piernas bien mames, güey Yo nada más lo veo pasar corriendo por todo el mapa y regresa Y regresa, güey, qué pedo ¡Está en la maratón deluxativa, señores! ¡Bienvenidos! ¡Ay, la pu**a! Es el 10k 10 kilómetros No, pues ya Seca, aguanto, seca, aguanto con esta parte, güey ¡Vean, vean, vean, vean! ¿Pito, pito? ¿Dónde hay pitos? ¡Manchas! En eso piensas todo el tiempo ¡Ay, es que soy muy goloso! ¡Ey, es que te me atraviesas, güey! Pue de mierda, qué bien ¿Quién se le atraviesa a quién? Compartan los zombies que hay pa'dodos Yo aquí tengo varios tirados Por si quieren alguno de los tirados Controlen a sus bichas Bichas a fan Que güey Nada, nomás Nada, para cagar el palo Nomás por las ganas de decirme algo Huevo, mira Quitate, fucking zombie, pendejo, chinga, tomada, otra vez me tiraron Ah, madre, güey Qué pollo, güey, qué pollo ¿Dónde está? ¿Dónde está? He estado compre y compre pendejadas, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vete, vete, revivo, güey Ya, curve, 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 curve Ya Buena zombie, mierda Casi me atoro, güey Casi me atoro Por el campone, ya se han perdido sus perks Esta madre, güey Ese pinche vendedor de perks se debe estar feliz, güey Me está metiendo un cojidón de dinero, güey Puta otra vez, no mames, güey Me encerraron, güey, acá en el joggernaut Fíjate, no hay nadie, no hay nadie No La mierda, bueno Listo, 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 listo Buffy, se la dio esta mierda No, no, no digas eso Se la dio, se la dio esta mierda, güey Ok, let's go Muérense a la verga ¿Cuál me dejaron, güey? Ah, huevo ¿Puedes el joggernaut, güey, ya? Ya, güey Ok Joder, ¿y el pinche? ¿Cuando más ya se durmió o qué chingado? No, estoy escuchando, no voy a mi madre, güey Pues di algo, cabrón, que sea, miéntame la madre, güey Salud, Adi, ¿qué tienes en tu canal? ¿Qué haces? ¿Por qué te dicen el magacho? No sé, etcétera No sé, güey, ¿quién me puso, güey? Ah, pinche, güey ¿Quién me puso? Un pinche, un tal alcapón, hijo de la chingado Ya van dos apodos, el magacho y el mierdites, ¿a quién sigue? Ojalá, ojalá no me toque a mí uno, güey, de puta ¿Por qué mierdites, güey? Mierda con suscriptores, ¿a poco no, raza? No, pura broma, güey, pura guasa con ese El mierdites, güey, eso no me lo sabía, güey Se la pasa peleando, peleando con todos, güey Güey, vi un comentario y ahí se prende, güey Cualquier cosa, güey, hasta a mí luego me dice mamá Le digo cálmate, güey, estás pendejo, güey Eh, raza, ya no me quedan 125 balas, ¿eh? No creo que, puta Pues déjame correr a mí, güey Ok Bien, raza Ah, ok ¿Cómo vas a correr? ¿Por qué? Pues aquí estoy El pedo que no quede balas soy yo, güey Me quedan en el rincón, me van a chingar, güey Ah, bueno Está bien, coño Pues vete a mejorar, güey Pues ya tengo las dos mejoradas Tengo que ir a la caja, güey No, tontún, ni aunque vaya, güey No me jodan jamás ¿Y dónde está la caja, güey? Ah, no sé, güey Ah, sí, el callejón A la verita Y bueno, raza Si le leen rápido de arriba hacia abajo Va a parecer como que yo tengo el mismo La misma cantidad de dinero que los otros Pero leanle rápido Oye, ahorita Después de esta ronda Hay que dejar a uno Para que Ahora sigue el video De la tuntunela Después de esa raza Que el siguiente video Es en el canal del tuntúme Huevo Con el de Fluffy Mexicán Y si no saben Qué pedo con la primera parte Los invita a que lo busquen En el canal de Duxativa Ahí va a estar el link En la descripción del video Así es Ah, pinche equipo, güey A ver, a ver A ver, a ver Que nos haga tercera Duxativa, güey Búsquelo en alguno De los 14 videos de ayer Ese, güey, no mames Queda 30 balas Queda 30 balas Uh, mira lo que me acaban de regalar Un pitot No me, no me vayan a tirar putos zombies No, no, no No, no A ver, güey Ahí van los pinches changos Venga por mí, güey Tengo reigo, por favor Se los pido Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, pero Tuta la puta caja Por favor Tuta la caja Cúbreme, cúbreme Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti No miro, güey No miro No miro No miro Espérate Méteme el dedo, cabrón Ahí voy, güey Ya no nos molestará No te preocupes Ahora córrele, güey Regresate al inicio, güey Tira un chango Tira lo que tengas Tutum Tira las nalgas Sí, yo salgo Puta, amor No No puedes venir por mí Putelo Apúrate Vamos, 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 vamos La cajita me está Oiga la cajita Donde mismo, no? Tamae Cómo que me volvieron a tumbar, hijo de puta madre, güey Sutum el débil A la verga, güey Tú tú no es débil, no, mami Se vino todo el... La puta, puta, güey Sí, absoluta Gracias Gracias, eres mi héroe Uff Sí, güey Te reí dos veces Y ni las gracias me dices, cabrón No hay pedo, carnal No hay pedo Ya sabes cómo más que lenguano Prueba de discriminación, güey Ah, güey, esa es discriminación, güey. Jajajaja Ya tonto en su próximo video voy a decir que es peruano. Jajajajaja No, mami, mami No, mami, mami No, mami, mami, mami Yo, bueno, necesito yo, bueno, para que nos peleen la riyata, güey. Vale, pinche zombies Ah Aquí voy a dejar gente tirada, güey Que quieran, se recuperen, vayan a la caja Se metan el dedo por el culo Se van a todos los zombies siguiendo ¡Ay, señor gato! ¡Ahorita no! ¡Vamos a comer este gato! Jajajajaja Se está poniendo las bolas Jajajajaja ¿Ya se carró las bolas de estambre? Jajajaja Señor gato, no, ya quiero el mío Ya lo pedí en eBay, señores, ya pueden pedir al señor gato en eBay, eh Jajajaja Más famosa que cualquier youtuber Oye, sí, güey, el único gato le sacó un mil like Jajajaja Jajajaja Ay, no le voy con nada, güey, qué pedo Pagarles a las patas, güey, con la pinche Raygon Pues no se mueren, güey Puta madre, vienen hacia mí, confies de mierda, yo no soy partner, fíjense ¿Dónde yo te sigo? ¿Dónde los venden? ¿Dónde, güey? Eh, yo voy a ir a mejorar el arraigo, no güey Voy contigo, papá, voy contigo, cállate, cállate Hombre, ¿ahí te quedas, Duxa, o qué pedo? Sí, sí, me quedo acá bien Son un chingo de zombies, güey, adiós Ya aguanto, ya aguanto Lo que necesito es salirme de acá Fúrate, mierda Saco con la mano izquierda ¡Ve, acá hay mi arma! Ay, güey Ya puse la película, güey, van a salirme de acá Enferadas ¡Huevo, pelotas! Pero que no sea conocida Porque vamos a marcar copyright ¡Ja, ja! ¡Hasta madre, no! Ahí está la puta caja ¿Dónde está la puta caja, gente? Es Pink Raygon, qué belleza de arma rasa ¡Qué belleza! ¡Donde me tumbaron como cuatro veces, güey! ¡Pero donde me levantaste la mano izquierda, Duxa! Ok Yendo como hacia el pasillo ¡Ándale! Ya te vi que ibas a un putizo ¡Ah, la verga! ¡Ve, la verdad! ¡Balas, balas, balas, balas! ¡Puta, ni me dejaste cargar, culero! ¡No, pues que Duxa no trae balas! ¡Ah! ¡Balas, balas, balas, balas! ¡Balas, balas, balas! Es que como tú, Tumtum, no eres peruano como nosotros, güey, no te puedo ayudar ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué güey! ¿Pues es la próxima nacionalidad que agarre, güey? ¡Huevo! ¡Claro! ¡Si me aceptan primero! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, y lo que me ha optado por los peruanos! ¡Vada, de mi necesito! ¡La cajita! ¡Ah, de mierda! ¡Ah, ahí voy, voy, voy! ¡Ahhh, y yo te voy! Yo soy tu guardaespaldas y sigo ¡Correle a mi Winnie Houston! ¡Voy atrás de ti, güey! ¡No, madre! No es Winnie, es tu Winnie Tu Winnie Houston ¡Acá tengo a tu negro! ¡Acá tengo a tu negro! Bueno, racita, aquí te dejamos este video Ya que la cosa está medio calma Y acuérdense, el siguiente episodio en el canal del Tumtum Tumtum, ¡grábale! Ok, nada más voy a grabar ¿Tú me grabas el audio o no? Yo te grabo el audio Ok, no me quedes mal, pinche capturadora Eso de grabar en computadoras anormales Es muy malo a la verga A ver si el señor Duxativa se despide Y el señor Magacho ¡Adiós! ¡Adiós, baby! ¿Qué onda, gente? Su camarada aquí se despide con Tumtum ¿Ya ni grabaste, ah, Jujaro? No, sí, estoy grabando Pero yo dije, ya nos estamos despidiendo Y aquel güey empezando Empezando, boludo Hijo de la verga, güey